Mejor fail del año de Twitch El van de GloGlo Espera, te voy a pagar, te voy a pagar Te voy a pagar, te voy a pagar, acá tengo Pucha Te voy a pagar Santiago Aragón, muchas gracias por tu tier 1 Te voy a pagar Ahora sí ya lo saco con ganas Y lo doy para ti Gente, guarden el clip, no saquen el clip No saquen el clip No saquen el clip Muy buen clip, lo apoyo Porque, a ver, digan palabras chicos, ya fue Si al final no sale bien, no te preocupes Las cosas pasan por algo, es el mundo lo que dice No sé qué estoy cantando Y tu foto entre mis manos Mientras tengo un pepino en el... ¡No, no! ¡Ya me quiero romper! Porque, a ver, digan palabras chicos, ya fue Si al final no sale bien, no te preocupes Las cosas pasan por algo, es el mundo lo que dice La madre Papitas, por Dios La puta madre, Glock, lo deja aparecer ¿Qué le pasó? ¡Oh puta madre! ¡Dame, dame, 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 dame ¡Dame la mano! ¡Au! 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 ¡Ve la mano! ¿Qué le pasó? Dale, dale, dale a hablar a Kelly Dale, dale a Kelly ¡Ay, mi foto! ¡Ay, se me pesa! ¿Cómo quedó ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papachín, papachín, mierda! ¡Ay, papachín, mierda! ¡No te rías! ¡Purecito, güey! ¡Trabo puro! ¡Ya! ¡Ah, no, ni cagando! ¡Escúchame! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Escúchaste confianza! ¡No, casi me besa, huevón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Controlate un toque! ¡Gracias! ¡Wow! Quiero decirle dónde chulo es el trago Pero no le agarres la cara Así no vas a encontrarlo Yo también tengo flaco No sé si chulo es el trago Trago puro Ah, no, ni cagando Escuchame Claseaste con franza No, casi no ¿Qué? ¿Qué miércoles le pasaba a la chica? A la madre Así son, Corfirmo ¿Cómo que así son? Yo jamás he tratado de tocarle la cara A ningún desconocido Ni tocar en general a ningún desconocido O a conocidos O gente en general No me gusta el contacto físico O sea No más veces O sea Esto es un montón Si yo fuera la novia Me habría enojado más O quizás no No sé Nunca te pusiste ebria Sí, pero cuando yo me pongo ebria Me da sueño Y ya O sea Literalmente Yo ebria Soy esta Y si tengo un conocido Amiga Que tenga mucha confianza Llego Le agarro el brazo Y me quedo a dormir así Y ya Es como Lo máximo Que llego a hacer Estando ebria Pero ebria Ni en pedo Topo un desconocido O sea No Literalmente Soy así Sí Como el Michi Ebria baila En el parque También A ver El beso en el cachete Es porque Quiero mucho a Emmet Por eso le di un beso En el cachete a Emmet Profoté una maldita A ver Oemery Como es que tienes Tu puesto de picarones Toda una empresaria Eras no way Puesto de picarones ¿De qué hablas? ¿Qué son picarones? Cuenten esa movie Y exageren Como que baila En el parque Yo no estaba ebria Cuando bailé En el parque ¿Ok? Y eso lo hice Completamente sobria Especimiento de mierda ¿Lo robaron? A la madre Se lo robaron Pobrecito 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 Ahora tengo miedo De ir a hacer IRL en Perú Esas ¡Huevón! ¿Cuál es una Gran Gran ventaja Que el fuego azul No se propague Esas ¡Huevón! Se quema mi casa Tío ¡Huevón! ¡Huevón! Soy yo Mato a counter Soy yo Mato a counter ¡Huevón! ¡Huevón! ¿Dónde estás? Otra vez Otra vez Impostor Me siento a counter Que buen poder A ver ¿Qué tiene puesto? Pigot, ven, ven, ven Ven, ven ¿Sabes lo mejor De jugar este juego? Ven No, por favor, no me mate Ven acá Tu foto es mío ¡Ven, ven, ven, ven! Te rejo, te rejo Te rejo ¡Ah! ¡Cababre! ¡Cababre! ¿Pero qué le pasa? No, en serio, ¿qué le pasa? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Hue! ¿En serio le valió pito? Le valió pito, lo dejó y se fue No, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Venga, venga, ven, ven por acá! El solito, el solito ¡Tarik! No, no puedo creerlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué toca! ¡Su puta madre! ¡Qué buen clip, eh! ¡Qué buen clip! No sé si para fail del año Pero sí es un buen clip Me ha gustado A ver Fui con Sandra Mi mamá me va a pegar si me ve esto ¡Otra vez este tipo, por Dios! Vamos a ver si es cierto Ok, voy a tapar escena Vale Canjear códigos A ver, ahí está XD ¡No, no, no! ¡Cajealo, cajealo, cajealo! Oye Eh Preorden Entitín Vale Vale No, seas pendejo ¡Purecito! No, esto sí está muy culero Esto está muy culero ¡Qué hijo de puta al que le robó el juego! ¡No puedo creerlo! Vamos a ver si es cierto Ok, voy a tapar escena Vale Canjear códigos ¡No! ¡Pobrecito loco! ¡Pobrecito! No merecía eso Ya, medio penita ¡Muchas gracias! Vamos por más meses, Mariblogs Mariblogs y vota God Muchas gracias, hermosísimo Por esa suscri... Me acabo de dar cuenta De que utilicé Lo último que tenía En la nevera Para hacer mi almuerzo Y no dejé nada Para cenar Mira el clip ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? ¿Estás en mi casa, peh, huevón? Mano, pero yo estoy en tu cuarto En mi casa Mano, ¿por qué tienes que hablar más así tú? Yo pincho Yo también me voy a hacer pincho ¿Cómo es lo peh? ¿Por qué no te hablas así? Deberían besarse Mano, ¿por qué tienes que hablar más así tú? ¿Qué es lo peh? ¿Qué se dice, güey? ¿Pero romper la atención? ¿Qué es lo peh? ¿Estás en mi casa, peh, huevón? Y deberían quitar ese filtro que te deforma la cara Creo que me imagino que tendrían el filtro para hacerla un poco más chiquita Deberían quitarlo porque se ve raro cuando se cortan así y se pasa en la cara Es más bien como para mantenerlo ¿Y el clip? ¿Qué clip? Es sin filtro ¿De qué hablas? Pues no entendí el clip, la verdad ¿Estaban peleando? Yo creí que iba a pasar algo más O sea, creí que iban a pelear y luego se iban a besar o algo por el estilo Bueno A ver... ¿Qué es esto? ¡Mátalo! ¡Patty! ¡Eres increíble! ¡Cúrame! ¿Por qué un clip del Mariana y Patty Mesa para los premios peruanos? ¡Espérate! ¿Uno de los dos es peruano? No, ¿verdad? No creo A ver, el verdadero tumba esa cama, mami No sé qué es esto Mayor fail ¡Ah! Mira uno de Anthony Para mí va a ser más fácil, ¿saben qué? Encontrar el templo marino que da los mismos puntos Que el guarden ¡Ah! Un gas, un gas Mátame, mátame, mátame Pero mátame tú, mátame tú, por favor Mátame tú ¿Qué es eso? Le disparó el flechero, el arquero de mierda Mátame, por favor ¡No puede ser! ¡Arquero de mierda! ¡Oye, qué es esto! ¡Qué salado, weón! ¡Qué salado, weón! Pobrecito ¡Qué mierda! Y se quedó sin disparar, ¿ah? Vieron que hubo una bola Hubo una bola de fuego Que me pudo haber caído Pero el arquero lo botó Para no morir por la bola Y encima luego cuando, este... Se demora un año ¡Uy, qué es eso! Un saladazo, gente ¡Qué salado, weón! Esto es muy salado ¿Cuánto perdió ahí? Como 150 dólares Vamos a darle... Ah, este es el que vimos antes Siempre full risas con los muchachos Japeruana Saladazo Bueno, ¿habrá más premios aparte de estos? ¡Oficial! Ah, no, bueno, ya, ya quedó Bueno, ya quedó... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.